Mira que rico Se mueve Qué rico Mira que rico Lo goza Qué rico Mira que rico Se viene bailando Se viene gozando Mira que rico Se viene gozando Se viene bailando Mira que rico Se viene bailando Se viene gozando Mira que rico Se viene gozando Se viene bailando Para atrás Un poco más Sin avisar Pégate más Pégate, pégate Pégate, 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 pégate más Para atrás, un poco más Sin avisar, pégate más Pégate, 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 pégate más Pégate, 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 pégate más Pégate, 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 pégate más Y pégate más, mami A bailar ¡Claro! ¡Cale Fergie! ¡La roca, la roca! Mira qué rico se mueve, qué rico Mira qué rico lo goza, qué rico Mira qué rico se viene bailando, se viene gozando Para atrás, un poco más Sin avisar, pégate más Pégate, 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 pégate más Para atrás, un poco más Sin avisar, pégate más Pégate, 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 pégate más Y pégase, pégase Con la locura Sube Diablo